Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy con un tema bien interesante y son las alternativas al uso de IF. Lo primero es que recordemos cuál es el uso de IF. Recordemos que IF sería un SI, pero muy diferente al YES. Este SI es un condicional. Usamos el IF cuando estamos ofreciendo una condición. Les traje aquí dos ejemplos como para que recordemos un poco de qué se trata. If you study hard, you will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. Este sería el primer condicional, ¿no? Recuerden que hay cuatro. Cero condicional, primer condicional, segundo y tercer condicional. Los pueden buscar en mi canal de YouTube como Alejo Lopera Condicional y ahí te los voy a explicar. Si estudias mucho, aprobarás el examen. If you study hard, you will pass the exam. ¿Ok? If it rains tomorrow, we will stay home. Si llueve mañana, nos quedamos en casa, nos quedaremos en casa. If it rains tomorrow, we will stay home. Entonces, esos son los usos de IF. Recordemos que si alguien te pregunta, ¿Estás bien? Y tú quieres decir sí, pues obviamente no vas a decir IF. Eso sería un Rocky Metallicada. Y Rocky Metallico, ni siquiera Rocky Metallico hace eso. Dirías, yes. Pero si dices, ¿quieres ir? Te dicen alguien, ¿quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Y tú dices, if you go, si tú vas, ahí sí usas un if. Si tú vas, porque es una condición. Si tú vas, yo voy. If you go, I'll go. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver precisamente cinco alternativas del uso de IF. Vamos con la primera. As long as. Tiene el mismo significado de IF. As long as. Por ejemplo, as long as we stay in a nice hotel, I'll go with you. Siempre y cuando nos quedemos en un buen hotel, yo iré contigo. Perfectamente, ese as long as lo pudiésemos haber cambiado por un if we stay in a nice hotel, I'll go with you. Entonces, un uso de IF o una alternativa de IF tendría que ser as long as. As long as we stay in a nice hotel, I'll go with you. ¿Ok? Ese sería el primero de los usos. Hay otro. Suppose. Suppose we went to Kenya. Would it be safe? Ahora, miren que ese went está en pasado. No es go, porque es una cosa que es una suposición, algo hipotético, algo que no ha pasado. Por eso decimos, suppose we went to Kenya. Supongamos que vamos a Kenya. Would it be safe? ¿Sería seguro ir a Kenya? Suppose we went to Kenya. Would it be safe? Sería lo mismo, pero en ese caso si decimos, if we, if we go to Kenya. Si vamos a Kenya. Would it be safe? O if we went to Kenya. Si fuéremos o fuésemos a Kenya, sería seguro ir. Otra sería unless, unless, que es un conector que quiere decir a menos que. I won't go to the party unless you go with me. Miren que también es una condición. Yo te estoy poniendo una condición. Yo no voy a ir a la fiesta a menos que tú hayas conmigo. Qué fácilmente pudiésemos decir, if you go with me, I'll go to the party. Ahí ya no sería I won't, sino I will go. I won't go to the party unless you go with me. No iré a la fiesta a menos que tú vayas conmigo. ¿Ok? Y uno más, uno más. Providing. Providing I take time off, work, I'll go. Providing I take time off work, I'll go. Algo así como, siempre y cuando yo saque tiempo libre del trabajo, iré. Siempre y cuando tome tiempo fuera o tome algo de tiempo por fuera del trabajo, yo iré. Como pueden ver, chicos, ahí hay cinco opciones que podemos usar para ayudarnos a tener otras opciones más allá del if, que como ustedes saben, es un condicional. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase, que me dejen sus comentarios, sus preguntas, que con todo gusto voy a estar resolviéndolas. Ok, I'll see you later, guys. Bye-bye.